La charrantula, un bello, mi malo, no se mata con pierna ni palo. Que huye se mete por todos los rincones, sus homo, malinas, sus gigantones. Ay, madre, no sé qué tal nunca ya pasé por la era, y ha presidiado a entrar mermo de la tembladera. Será que a mí me ha pecado la charrantula la niña, y por eso me quedo haciendo una sardina te coma la mami, mi hermanita, la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando, se cura de algún dolor. Ay, malaya, la rana también me picó. No le temo los rayos de balas, ni le temo otra cosa muy mala. Que me hizo mi padre más guapo que el gallo, pero decide si yo lo parte a un rayo. Ay, madre, yo estoy maleta, me están entrando unos suaves, que me han dejado seco y comido de picores. Será que a mí me ha pecado la charrantula la niña, y por eso me he quedado acercado de una sardina te coma la mami, mi maldita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando en su culo, no, 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 ay, malaya, la rana también me picó. ¡Ah, ya está! Aplausos. 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 Aplausos.